Ante las versiones de recortes presupuestales, despidos y cierre de programas del Instituto Mexicano de la Radio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar la situación. Y en el caso del IMED, y en estos otros casos, se va a arreglar. O sea, vamos a buscar la manera. No lo sabía, me estoy enterando, ahora lo voy a revisar. Claro que, como se está haciendo, este ajuste en general impacta mucho. Ahora se me cuestiona, dice, no le importa la cultura, no le importa la ciencia, no le importa el deporte, no le importan las matemáticas. Todo eso me importa, me importa mucho. Pero también me importa el que no haya corrupción, me importa que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a la gente que más lo necesita. Sobre la baja en la producción petrolera en el mes de mayo, el mandatario aseguró que se tiene un plan para detener la caída. Se hizo un trabajo especial, un plan, una intervención para detener la caída en la producción petrolera, porque nos entregaron una empresa en muy mal estado. Ya se tienen contratos firmados para explotar 22 campos petroleros y que vamos a tener la producción necesaria para convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel y que al mediano plazo dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Es un plan que tiene como propósito rescatar a Pemex para que se convierta el petróleo en palanca del desarrollo nacional. Añadió que actualmente hay más recursos para Pemex y una administración sin corrupción. Recuerden ustedes que de todos los países del mundo solo 20 cuentan con petróleo. No todos tienen petróleo y nosotros tenemos este recurso. Entonces, se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez, y se pudo detener la caída en la producción. Pero como hubo un tropiezo, para llamarlo de alguna manera, en mayo nuestros adversarios que apuestan a que fracasemos. Asimismo, dijo que es aconsejable la renovación de los poderes a través del combate a la corrupción, porque no conviene que ningún poder se debilite por falta de autoridad moral. Yo creo que cada poder tiene que llevar a cabo su renovación y tiene que hacerlo por iniciativa propia, porque son poderes autónomos, independientes. Y sí es aconsejable la renovación de los poderes, sobre todo limpiarlos de corrupción, porque si no, van a perder credibilidad, entre otras cosas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.